Representantes de la Fundación Luciérnaga, responsables de la producción educativa Loma Verde, promocionan la teleserie que se transmite en El Salvador a través de la señal de Canal Gente V. La segunda temporada también es transmitida en Guatemala y Costa Rica, con el propósito de crear conciencia en temas sociales centroamericanos. La teleserie Loma Verde, tenemos la dicha, ¿verdad?, de que Gente V la esté transmitiendo, por lo cual estamos muy agradecidos. Esta es una producción nicaragüense de contenido social que aborda temas bastante sensibles para niños, niñas, adolescentes y mujeres. El objetivo de nosotros es poder difundir un mensaje de empoderamiento que haga reflexionar a las personas a través de las diferentes historias que aquí se presentan. Por ejemplo, estamos hablando de VIH, trata de personas, migración de niños no acompañados. También tenemos el caso del abuso sexual, de violencia contra la mujer. Entonces, en la serie se desarrolla en cada uno de los temas con información suficiente y no solamente viendo el problema de cada historia, sino de que tratamos de ver una solución o un escape a cada uno de ellos. La Fundación Luciérnaga es una organización sin fines de lucro nicaragüense que tiene 25 años de estar trabajando en comunicación para el cambio social. En estos 25 años hemos apostado por el audiovisual como una herramienta esencial para generar cambios de pensamiento en Nicaragua y Centroamérica. Trabajamos en diversos temas, tales como soberanía alimentaria, memoria histórica y en el caso de la teleserie Loma Verde es el tema de violencia de género y ya 25 años de estar abordando todos estos temas en Centroamérica.